hola chicos cómo están yo soy el meduso y estoy de vuelta con un pequeño blog respecto al concierto de warcry el pasado 20 de febrero del 2016 en el circo volador del distrito federal a la gente que esté revisando este vídeo o intentando ver imágenes en vivo del concierto de warcry un vídeo en vivo sobre todo lamentablemente no lo tengo este vídeo se trata de mí principalmente hablando acerca de mi experiencia en el concierto así que si no quieren oírme hablar de todo de todo lo que vivían de durante y después del concierto no tiene caso que vean este vídeo francamente para la gente que ya lleva tiempo en el canal y que ha visto mis otros blog que he hecho los conciertos a los que sabrá que normalmente pongo un vídeo o un par de vídeos al final pero lamentablemente en esta ocasión es de la cámara que llevé no sé qué tiene pero aunque le ponías pilas frescas este igual marcaba a los cinco minutos que se le terminó la batería entonces no pude grabar ningún vídeo por lo mismo y sólo pude sacar algunas pocas fotos pero francamente siento que eso fue para mejor porque porque luego estar muy concentrado en tomar vídeos sacar fotos me distrae del concierto y de disfrutarlo cabe señalar como se imaginarán y como podrán oír que mi voz está bastante rara cosa normal estuve todo el concierto gritando y cantando las canciones así que quedé con la voz un poco un poco rara entonces disculpen si me escucho así bueno como sabrá yo soy un gran fanático de warcry de hecho esta es la cuarta vez que los he ido a ver en vivo la primera vez fue en el 2007 en el magodeus fest la segunda fue en el 2011 durante su gira de revolución la primera vez que vinieron ellos solos a méxico los fui a ver en el 2012 para su gira del alfa y de ahí han pasado cuatro años o más bien tres años nueve meses como me corrigió una chica y dentro del concierto desde la última vez que vinieron y se notó que la gente estaba desesperada por volver a verlos por la cantidad de personas que llegaron francamente nunca había visto el circo volador tan lleno de gente sin duda alguna hubo muchas más personas hubo muchos más asistentes que en el concierto del 2011 y del 2012 así que sin duda el hecho de no aparecerse por el país durante cuatro años se le sirvió a la banda para atraer a más personas y bueno respecto a mi experiencia ese empezó como siempre con mi peregrinación personal viajando desde veracruz hasta el distrito federal a la una de la madrugada tomando un autobús una de ojo hasta la tapa como siempre nunca como cada viaje no puedo dormir en el camino así que iba escuchando las canciones de grupo para irme aclimatando y bueno afortunadamente todo estuvo bien en el camino y llegue con bien al df el problema vino cuando quise hospedarme en los hoteles como sabrán si ustedes suelen ir a conciertos en el circo volador sabrán que hay dos hoteles ahí cercanos uno llamado el hotel coral otro llamado el hotel jamaica normalmente yo cuando voy a conciertos en el circo me hospeda en cualquiera de esos dos sin ningún problema no sé cuándo hace un año que fue la última vez que viajé a un concierto en el circo volador hace un año todavía funcionaban esos hoteles pero en esta ocasión me lleve la pequeña sorpresa de que al parecer decidieron convertirlos en moteles y que uno me estaba cobrando quería cobrarme cada seis horas 220 pesos por cada seis horas y el otro según que no iba a tener habitaciones disponibles hasta las nueve de la noche obviamente a las nueve de la noche yo ya iba a estar dentro de la sala de conciertos y no podía estar dentro cargando una maleta así que de entrada ya tenía un problema porque andaba con maleta en el df y sin ningún hotel conocido a dónde ir pero bueno decidí dejar este problema para después así que me fui a la fila empecé a platicar con la gente me comentaron de algunos hoteles en la zona de insurgentes a los que podía ir que a lo mejor tenían hospedaje y bueno estuve esperando un rato hasta que se hizo una lista para para que la gente que llegamos temprano pudiéramos irnos a descansar y que y se nos avisó que regresáramos antes de la de las cuatro de la tarde para poder formarnos de nuevo en nuestro lugar no sé si será común en otras salas de concierto pero en el circo volador se ha hecho una especie de costumbre que la gente este hace que llega temprano hace una pequeña lista con las nombres de las personas que llegaron y de esa manera regresan más tarde y se forman en el lugar de en el que llegaron y los de el staff generalmente respeta esa lista cosa bastante buena para si no tienes que estar haciendo fila todos desde la mañana hasta la noche en la que te dejan entrar a la sala después de que hicieron la lista finalmente pude irme a buscar un hotel en la zona de insurgentes encontré uno no muy caro y bueno finalmente pude dormir un poco ya a las cuatro de la tarde regresé y empecé a hacer fila y este ahí estuve platicando con las personas todo tranquilo pero por algún motivo al parecer hubo unos problemas con los instrumentos porque se supone que la hora de entrada era a las siete de la no perdón era a las de la tarde la hora de abertura de puertas sin embargo nos estuvieron esperando casi hasta las siete y cuarto antes de dejarnos pasar al recinto cosa que llama bastante la atención al parecer si tuvieron una un retraso bastante importante finalmente cuando fin estábamos pasando debo señalar otro pequeño problema que hubo en la entrada la entrada y toda la toda la publicidad respecto al concierto señaló que se podía entrar con cámaras cámaras no profesionales yo llevé una pequeña cámara canon y cuando quise entrar y me pidió que la mostrara el del staff me dijo que no podía pasar con ella porque supuestamente era una cámara semi profesional yo le dije que profesional no tiene nada esa pinche cámara es una cámara común y corriente de batería doble a sea súper sencilla y de hecho en la mañana le había preguntado a otros miembros del staff que si podía pasar con ella me dijeron que no había problema que no que simplemente tenían que ser cámaras pequeñas no llamativas que no trajeran este de esos lentes grandes o de esos flash grandes que se montan y que no había problema para pasarlas pero este tipo insistió que no podía pasar con la cámara supuestamente porque la cámara podía grabar vídeo lo cual es lo más estúpido que escuchado en mi vida porque o sea para grabar vídeo la cantidad de cosas que graban vídeo hoy en día puede grabar vídeo con celular puedes grabar vídeo con los relojes inteligentes que venden hoy en día puedes grabar vídeo con las tablets puedes grabar vídeo con las gafas que como las gafas de de gogle hay hasta refrigeradores hoy en día con los que puedes grabar vídeo y ver netflix así que no me vengan con el cuento de que sólo porque la puta cámara puede grabar vídeo ya es profesional no es así por dios pero bueno al final de cuentas me dejó pasar con la cámara yo creo que se dio cuenta de la pendejada que estaba haciendo y bueno ya pasé finalmente al recinto ya en la espera del recinto cabe decir que de nuevo otro hubo otro retraso el concierto se supone que empezaba a las ocho pero lo que pasaron hasta las ocho y media en fin independientemente de todos los problemas ya sea con los del staff y con los hoteles ya estaba dentro de del lugar y estaba esperando que empezara la banda la cual arrancó finalmente a las 8 35 mostraron una nueva intro en la que una cruz egipcia chocaba contra la tierra y empiezan a aparecer las caras de los miembros de la banda con con la mitad a modo de máscara de faraón máscara dorada y de ahí arrancó ya la banda antes de hablar ya a fondo de lo que fue el concierto como tal me gustaría platicar un poco del setlist el cual estarán viendo ahorita en pantalla el setlist como siempre está bastante variado pero creo que hay algunas cosas que se pueden notar que a mí francamente me llamaron la atención lo más lo principal es la falta relativa de canciones de inmortal como sabrán inmortal el octavo disco de warcry es el más reciente y es el motivo de la gira o sea es una gira promocional de inmortal aunque el disco salió hace casi tres años creo por eso llama la atención de que sólo tocaron cuatro canciones de este disco normalmente cuando warcry viene con disco nuevo toca entre cinco y seis canciones del disco nuevo no pero en esta ocasión sólo tocaron cuatro se hace más raro cuando te das cuenta que llegaron a tocar cinco canciones de alfa el disco anterior y inclusive también tocaron cinco canciones donde está la luz su cuarto disco cosa que no me molesta tanto porque donde está la luz es mi disco favorito pero pero si es algo llamativo uno tiene que preguntarse si es porque pensaron que tal vez la el público mexicano no no le gustó tanto el último disco o tal vez pensaron que no eran canciones muy llamativas para el público la verdad es que no lo sé personalmente diría que que eche en falta sobre todo desde el disco venganza y como un mago que son dos de las mejores canciones de inmortal y son canciones que han estado tocando que tocaron durante sus tours en españa y por eso no es como si fueran canciones que no han tocado durante todo durante todas sus presentaciones de inmortal al contrario son canciones bastante comunes que siempre han estado dentro de que normalmente han estado dentro de su setlist ahora respecto a preferencias en el setlist obviamente este es un tema que da para hablar porque todos tenemos preferencias distintas hay gente que les gusta más cierta canción y hay gente que le gusta menos otras canciones pero personalmente si es decir a mí me hubiera gustado que cortaran contra el viento esto porque bueno contra el viento es una canción que han tocado en todos los conciertos es el nuevo mundo también la han tocado en todos los conciertos que han estado en méxico pero siento que contra el viento ya no pega tanto a pesar de ser una canción que me gusta mucho y en su lugar hubiera metido ya sea o venganza o como un mago del nuevo disco hubiera habido más representación del último disco y hubiera habido y hubiera habido un poco de cambio respecto a setlist y otra canción que personalmente hubiera cortado sería amistad esto porque personalmente amistad y tú mismo me parecen canciones muy parecidas y no veo mucho el punto de tocarlas las dos en el mismo concierto en su lugar personalmente hubiera puesto a libre como el viento también del disco alfa lo cual me parece un temón simplemente y bueno hubiera preferido escuchar eso pero bueno como digo este esto es muy muy personal hay gente a la que le gustan más ciertas canciones otras les gustan menos y nunca nos vamos a poner en acuerdo en qué canciones hubieran estado mejor o peor esto es simplemente lo que a mí me hubiera gustado pero bueno si la banda prefiere estas canciones y con estas canciones se siente más cómoda después ellos tienen sus motivos y al final de cuentas ellos son los que deciden ahora respecto a los aspectos técnicos como ya he comentado en ocasiones anteriores no puedo ir muy a fondo porque no tengo ninguna experiencia musical ni técnica como para para hablar a fondo lo que sí puedo decir es que me parece que hubo algunos problemas con el volumen al principio del concierto lo puedo entender porque el público estaba gritando tan fuerte que cubría por completo el sonido de la banda por completo no se veía absolutamente nada de la banda de tan fuerte que estaba cantando el público eso lo entiendo las cuestiones fueron un poco más tarde donde donde hubo segmentos donde la guitarra tapaba la voz de víctor o en su defecto la guitarra estaba tan bajo que no se escuchaba para nada se escuchaba mucho más el teclado el bajo y la batería fueron sólo un par o tres canciones las que tuvieron ese problema se resolvió súper rápido que tenga el equipo técnico de wargray es bastante experimentado pero si fue algo de llamar la atención realmente fuera de eso no no noté nada grave obviamente gente con más experiencia en estos aspectos por la por la decir lo mejor pero nada que no haya visto en muchos otros conciertos francamente esta clase de cosas son imposibles de de prevenir vamos a las generalidades del concierto empezando por los temas que más me llamaron la atención o las cosas que más me llamaron la atención decir que el arranque del concierto que fue como siempre fue quiero irte del nuevo disco inmortal seguida de nuevo mundo tema clásico de dónde está la luz la verdad es que fue impresionante como estaba comentando el público canto con todo al punto en el que directamente llegaron a tapar el sonido de la banda inclusive víctor por muchos ratos dejó de cantar nada más para dejar el micrófono al público que cantarán ellos de de tan fuerte que lo hacían fue un arranque como siempre los arranques de conciertos de wordpress suelen ser muy poderosos y en esos no lo rebasa nadie lo siguiente que tengo que comentar es un poco estúpido pero la verdad es que me llamó mucho la atención el cabello de roberto roberto se ve completamente distinto con el cabello largo parece una persona completamente distinta este la última vez que lo pico un cabello largo bueno ni siquiera lo vi directamente es más por fotos de cuando todavía estaba en avalanche en el 99 2000 2001 de hecho en el disco del ángel caído ahí todavía traía el cabello largo y simplemente no se ve nada parecido como lo creía normalmente y el señor le saca todo el fuego posible a su cabello moviéndolo de un lado a otro y dándolo y haciendo headbangs se le ve bastante bien después de eso cabe decir que también durante la abertura de del concierto víctor tuvo un par de pequeños problemas con una bandera de méxico con el logo de water y que levantaron víctor la intentó acomodar mientras estaba cantando en los monitores que tenían el piso pero la bandera era demasiado grande y se que seguía cayendo y luego intentó acomodarla en los bombos pero no se quedaba quieta y se caía entonces la terminó acomodando ahí al pie de los bombos y siguieron varias canciones típicas de la banda como el anticristo la muerte del sueño con el viento hasta que llegó el momento y el regreso de una canción que francamente llevo años esperando oír en vivo y esa se trata de perdido una de mis canciones favoritas de la banda directamente diría mi segunda favorita del disco donde está la luz esta canción nunca la han tocado en vivo en méxico la tocaban en vivo durante la gira de donde está la luz y la dejaron de tocar por completo y la han estado recuperando la tocaron un par de veces en españa recientemente pero en méxico y en latinoamérica nunca la habían tocado entonces fue bueno poderla poderla oír en vivo es un temazo y me me encantó de ahí otra otra nueva canción que tocaron fue la de siempre también del último disco la canción me recuerda un poco a nuevo mundo se me hace un poco parecida pero es muy coreable es una canción muy divertida de escuchar en vivo probablemente se hayan dado cuenta que no he mencionado casi nada de rafa ni de santi y eso es porque pues estos señores hacen su trabajo de forma perfecta no no hay mucho que comentar porque vaya su su interacción con el público la hacen por medio de esos instrumentos y lo hacen y lo hacen de manera maravillosa rafa es una máquina tocando la batería simplemente impresionante la fuerza y la energía que transmite y santi no se nota que es el mayor de la banda al contrario parece el más joven con todos con todas las cosas que está haciendo todo el tiempo burlándose de sus compañeros jugando con el público es un excelente músico encima de todos de ahí creo que lo siguiente que debo resaltar es que vaya durante la canción de cobarde nunca he sido de los que dicen que falta una segunda gritarra guitarra en el grupo al contrario creo que warcry suena muy bien nada más con pablo aunque me gustaría que regresara fernando sin embargo durante la canción de cobarde creo que es la primera vez que que me he dado cuenta de un segmento de la canción donde simple y sencillamente falta y se nota la ausencia de una segunda guitarra y esto es en el solo de la canción hay simple y sencillamente roberto aunque ha hecho un buen trabajo con el bajo no alcanza a rellenar ese hueco y se escucha bastante vacío a pesar de que pablo toca genial y el solo es impresionante sin embargo o el resto de las canciones se escucha bien aún sin la segunda guitarra en mi opinión y ya que hablamos de guitarra creo que también cabe vale la pena mencionar es un pequeño segmento entre canciones en la que víctor empezó a preguntarnos si teníamos calor y el público contestó sí y nos pidió que lo dijéramos más fuerte el público de nuevo dijo sí este y le dijo a pablo a ver pablo pregúntales tú que a mí no me hacen caso y pablo preguntó de nuevo y el público respondió con más fuerza que sí entonces víctor le pasó el micrófono a pablo como si él ahora fuera que fuera a cantar y tomó la guitarra de pablo y fue bastante curioso porque víctor se tocó algunos rayos y pablo empezó a hacer gritos agudos estilo leo jiménez un segmento bastante curioso nunca me había tocado ver en vivo a víctor con la guitarra tengo entendido que lo hizo un par de veces en españa por ahí del 2009 creo que hizo exactamente lo mismo de tomar la la guitarra para tocar un poco pero de ahí en fuera no hay mayores registros de víctor guitarreando y pablo cantando es y fue bastante curiosa la verdad decir que ninguno de los dos lo hace nada mal víctor como ya dijo en su momento jose rubio es un un buen guitarrista rítmico y pablo tiene voz y además de tener voz también sabe bailar por lo visto porque también bailó un poco en el escenario para sorpresa de todos otra de las canciones del nuevo disco que tocaron fue cuelo el miedo la cual se distingue principalmente por el hecho de que es la primera canción de huarca y que tiene un vídeo en forma y la verdad es que suena bastante bien es una canción muy pegajosa y que al público le encanta el público disfrutó por completo del concierto de hecho hubo momentos en los que directamente la banda tuvo que detener todo lo que estaban haciendo para dejar al público cantar por ejemplo durante un segmento en el que en el que víctor estaba hablando entre las canciones y el público empezó a cantar tú mismo y simplemente se callaron todos y dejaron que cantar después de eso víctor pareció que habló un poco con pablo para ver si te tocaban tú mismo no y pareció que decidieron no tocarla en ese momento y en su lugar tocaron la vieja guardia de la vieja guardia decir que como siempre es una canción que aprovechan para rendir tributo a todas las bandas históricas del metal y el público gritó con todas sus fuerzas cuando en la pantalla apareció la foto de motorhead a modo de tributo por el recientemente fallecido Lemmy bueno no recientemente ya lleva más de un mes y bueno después de que terminó la canción warcry nos sorprendió tocando la la primera parte de paranoid de black sabbath la cual dejó al público gritando por más que esperábamos que tocará la canción completa pero lamentablemente no fue así en la recta final otra de las canciones que resalto del setlist es un poco de fe un pedazo de canción del disco de la quinta esencia simplemente maravillosa la fuerza con la que la canta víctor es impresionante y al final del tema pablo se echa un solo muy bueno que en el que además se pone la guitarra detrás de la cabeza para tocar y bueno ya para la recta final el grupo empezó a tocar sus temas clásicos de sus primeros dos discos empezando con capitán laurens y luego con tú mismo canción que muchos creíamos que ya no iban a tocar por el hecho de que cuando la cantaban cantamos pareció que que decidieron no tocarla al parecer simplemente se la estaban guardando para el final finalmente cerraron con trono del metal canción en la que victor alza una un pequeño vaso de warcry a modo de copa durante el coro durante la espera entre entre el final del setlist y el encore el público cabe decir que empezó a cantar nana y se oyó impresionante todo el público cantando con todas sus fuerzas un momento muy bueno y simplemente genial o sea todas estas personas cantando a capela este y al unísono este tema a modo de apoyo a la banda la cual no tardó mucho en regresar después de eso finalmente el encore lo arrancaron con mi tema favorito del nuevo disco que es la maldición del templario un excelente tema y que sirvió para ir preparando al público para los dos temas finales que fueron el clásico guardián de troya un temazo y finalmente cerrar con oigan o yo otro maravilloso tema del primer disco y así fue como terminó el concierto con todo el público saltando coreando oigan o yo y la banda haciendo un pequeño tributo al lado oscuro de la fuerza con la marcha imperial así pues llegó el fin huaca se despidió de nosotros y terminó uno de los que francamente diría que ha sido de mis conciertos favoritos que ido fue un muy buen concierto algunos problemillas como siempre lamentablemente esta clase de esta clase de cosas no se pueden evitar pero creo que fue mucho más lo bueno que lo malo por un lado decir que me sigue sorprendiendo la cantidad de gente que asistió este el circo estaba totalmente abarrotado de personas no ni en el 2011 ni en el 2012 ni con otras bandas como shiren o at gates lo he visto tan lleno y fue simplemente impresionante la banda tocó un excelente set list a pesar de que me hubieran gustado otro par de canciones por ahí y por acá el ser list fue bastante variado con temas emblemáticos y temas nuevos el regreso de partido me encantó el sonido para un par de pequeños problemas pero en general estuvo perfecto pero si puedo decir con confianza que de los cuatro conciertos de warcry este sería mi segundo favorito el primero sigue siendo el del 2011 este se queda muy cerca la verdad muy cerca fue un excelente concierto el del 2007 sería el tercer un tercer lugar y el del 2012 sería mi cuarto lugar no porque sea el peor sino sigue siendo un excelente concierto y de mis conciertos favoritos pero los tres primeros mencionados me gustaron más y bueno chicas este ha sido mi blog del concierto de warcry este mi experiencia personal como saben una de mis bandas favoritas y como siempre es un gustazo irlos a ver en vivo hay noticias de que la banda ya está en proceso de grabar su nuevo disco y probablemente se metan de en eso de lleno cuando terminen su gira aquí en méxico y bueno por mi par que es todo espero hayan disfrutado de este pequeño de braille verbal que acabo de hacer muchas gracias por ver y hasta la próxima